¡Bastaron tan solo 30 segundos para que estos delincuentes asalten con arma en mano a trabajadores y clientes del restaurante La Carpita del Sabor, ubicado en San Juan de Miraflores! Dos asaltantes ingresan, uno de ellos va rápidamente hacia la caja, el segundo va directo a una mesa donde una pareja cenaba. Mientras el primer ampón roba todo el dinero que había en la caja y el segundo hacía lo propio con los clientes, un tercero se queda como campana en la puerta. En un momento le da indicaciones a uno de sus cómplices para que no se olvide de la otra mesa donde habían dos clientes más. Finalmente escapan del local a bordo de este taxi de placa AHQ-036. ¿Tienes armados? Sí, armados, sí, rastreando, rastreando. Según me dice el personal acá, que ellos sí eran alesados. En cajas se robaron aproximadamente 600 soles y bueno, lo más triste es acá que el cliente también se va asustado. Este es el tercer asalto que sufre este negocio. El primero fue el pasado mes de junio. En aquella oportunidad forzaron la puerta durante la madrugada y se llevaron un televisor y otros objetos de valor. El segundo fue la semana pasada. La modalidad de robo es la misma al de este jueves. Los ladrones llegan a bordo de un vehículo que los espera en la puerta y en segundos roban a clientes y a los trabajadores del negocio para luego escapar en el vehículo. El dueño asegura que tomó todas las medidas de seguridad. Pese a ello, su local sigue siendo blanco de la delincuencia. Primero contraté a la empresa ProSegur y, brother, cuando leíamos no funcionó y cuando leíamos me dijeron, discúlpeme, pero no hemos tenido sistema en ese momento. Viene la otra empresa, Berisur, cuenta con nosotros, tenemos lo mejor. Y como yo estoy haciendo esa operación para darle seguridad, nuevamente ya, Berisur, ¿cuánto está? Ya, ya, no importa, ya, que sea crédito, ya sacaremos. Y lo mismo, ¿verdad? No funciona. Seguros y todo, darle la tranquilidad al cliente, pero no funciona absolutamente nada más, lo que sea que aplata a nosotros. Debido a los asaltos, ha optado por una alternativa más extrema, dejar de atender por las noches. Por la seguridad también de los trabajadores, ¿no? Y el cliente mismo también. Hemos optado solamente a trabajar en un solo turno, de siete de la mañana a cuatro de la tarde. Ya, ese es, este... ¿Hantes hasta qué hora trabaja? De siete de la mañana a diez y media de la noche. ¿Cerrar un turno, cuánto significa en términos económicos, por fin? Aproximadamente son dieciocho mil soles al mes. Yo tengo una hipoteca que tengo que pagar como veinte mil soles mensuales, ¿verdad? Si no me quitan la casa. Ahora este emprendedor suplica a sus clientes que no se dejen llevar por el miedo. Afirma que seguirá brindando un buen servicio y mejorará la seguridad para el bienestar de sus comensales y sus trabajadores. ¿Qué? ¿Qué?